Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el hijo del hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado. A una hora imprevista lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, qué alegría poder compartir con ustedes una vez más esta bendición de parte de Dios a través de las redes sociales. Qué hermoso es que podamos compartir. Con razón decía Jesús que se extienda todos los rincones de la tierra. Y bendito sea Dios que así ha sido hoy. Tenemos medios de cómo podemos llegar hasta usted, sea donde se encuentre en este momento, pero hasta allá llega el mensaje de parte de Dios a través de las redes sociales. Hoy hay una bendición de Dios de parte de su palabra que hemos escuchado. Yo estoy más que convencido que todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Y también debemos estar convencidos de que esta vida es temporal. Aquí estamos, es de paso. Somos peregrinos aquí en la tierra y tenemos que volver a Dios. San Pablo nos dice en una subcarta que somos ciudadanos del cielo y por lo tanto tenemos que volver a ir al cielo. Y por eso el Señor nos dice que debemos estar preparados para que cuando llegue, cuando llegue ese regreso, que no sabemos cuándo. Hoy en día por la ciencia podemos saber dónde nacemos, el día, la hora exacta, hasta el lugar, pero lo que no sabemos es el día del regreso. Y es lo más seguro que usted y yo tenemos. Por eso el Señor hoy nos dice en su palabra es velen y estén preparados. Y nos pone un ejemplo claro. Y eso es una gran realidad. Cuando trabajaba en la parte llanera, supe de un señor que le estaban robando ganado. Y entonces me contaron que el Señor duró tres días en una palma montado en vigilancia a ver quién era el que se le estaba robando el ganado. Tres días duró y de hecho por esos tres días ninguno se asomó por allá. Y ese es el ejemplo que el Señor pues quiere colocar porque no sabemos en qué momento va a llegar el ladrón. Entonces no está hablando sencillamente también del regreso a la casa del padre que va a ser así. No va a avisar. Simplemente llegó y no tenemos modo de cómo decirle, epa, mire, esperemos unos días mientras que yo arreglo aquí las cosas. No, sencillamente llegó y no hay marcha hacia atrás. Por eso el Señor nos enseña eso, el estar preparados, el hacer las cosas bien. Hace tiempo me decía una señora que le acompañé ante la muerte de su esposo y me decía, padre, nosotros no estábamos preparados para esto. Yo creo que la gran realidad es que casi somos o son muy pocos los que están preparados para morir. Y es lo más seguro que nosotros tenemos en la vida. Nos preparamos, hay una fiesta y nos organizamos, estamos pendientes que nos falte una cosa, la otra y organizamos eso, pero no organizamos nuestro regreso hacia la casa del padre. Yo lo que el Señor hoy nos está invitando de todo corazón. Como no sabemos cuándo va a regresar, pues nos invita a que estemos preparados. Y el estar preparados sencillamente es estar en paz con Dios, hacer las cosas bien, que el que ora bien, bien le va en la vida. Y así lo que hemos compartido estos días, el ser justo, ser una persona misericordiosa, que no le guarda rencor a nadie, eso es estar preparados con una fe en Jesucristo bien afianzada. Y de esa manera no tienen que preocuparnos el día de regreso, sino sencillamente, todos los días debemos tener las maletas preparadas para que cuando Él venga, pues nos vayamos llenos de alegría a la casa del padre. Por eso que el Señor en este día te concede la gracia y la dicha de estar preparado para que cuando Él venga pueda irse lleno de alegría y de gozo a la casa del padre. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.